este vídeo va a ser para la elaboración de esta mascarilla ayer yo compartí un vídeo de una mascarilla que hice que yo utilizo un material entre medio de la mascarilla que van a ver más adelante en el vídeo donde no permite que si estás tosiendo o estás desnudando salga hacia afuera quiero recalcar esto no es una n95 no está hecha con el mismo material de n95 esto es una mascarilla casera también quiero pedirles por favor si van a elaborar esta mascarilla y les nace y les sobra algún material que por favor también donen hay hospitales por lo menos aquí en tampa que están pidiendo donaciones de mascarilla hecha en casa pero también tenemos que recordarnos de los policías de la gente que trabaja en la calle primordialmente como esos que recogen que son de mantenimiento guardias de seguridad compañeros a lo mejor amistades que trabajan en supermercado acuérdense de ellos también y si ven que ellos necesitan donen celan por favor y ahora vamos a seguir con el vídeo quería hacer este vídeo para que vean la elaboración de una mascarilla casera de un vídeo que había puesto previamente del material que puedes utilizar en el medio de la mascarilla para prevenir que si toses o destornudas usando la mascarilla no salga hacia afuera el material que yo utilizo para eso es este material que ven aquí pero quiero recalcar que esto no es una n95 no es nada comparado a una n95 esto es una mascarilla casera también quería pedirles que si van a hacer estas mascarillas y tienen material que les sobra ahora mismo nuestras enfermeras y enfermeros paramédicos doctores personal de hospital todo dentro fuera están en necesidad de mascarilla hay muchos hospitales aquí en tiempo incluyendo el hospital de veterano que está pidiendo donación si les nace donarles por favor háganlo porque ellos son la primera línea de defensa en esta situación que estamos pasando como pueden ver aquí yo voy a utilizar tela algodón 100% este molde que ven aquí para poder cortar y yo lo que voy a hacer es que voy a trazar el molde encima de la tela para entonces cortar pero lo que quieren hacer es poner la tela si vas a usar una tela que es de diseño quieres poner diseño encima de diseño yo no he cortado esta tela nada más esto es para un ejemplo pero vas a poner los dos cantos de tela que vas a utilizar y lo vas a poner diseño encima de diseño vas a trazar y vas a dejar por lo menos y aquí les voy a enseñar por lo menos en la parte de aquí del lado y del otro lado van a dejar un cuarto de pulgada en esa área y eso es para cuando vayamos a coser el material que fue lo que me pregunto mucha gente este material negro que yo utilizo o que estoy utilizando para estas mascarillas se lo voy a enseñar aquí ojalá lo puedan ver es 100% polypropylene no sé si lo dije correctamente pero se lo pondré en la descripción cuando ya tú tengas todo cortado como pueden ver aquí déjame alzar esto aquí un momento tú vas a necesitar de de este material negro vas a necesitar dos y de la tela en algodón vas a necesitar cuatro aquí yo tengo dos aquí yo tengo dos esos cuatro de algodón y dos de este material que está aquí cuando ya lo tengas cortado lo que quieres hacer es si vas a usar una máquina de coser que es lo que yo voy a utilizar vas a querer cortar vas a querer no cortar perdónenme van a querer coser en esta área de curva a ver si se puede ver aquí en esta área vamos a coger y vamos a coser individualmente como les dije las dos de aquí y entonces vamos a coser esta si van a utilizar una máquina si van a utilizar una máquina se quieren acordar que cuando pongan la tela en la esquina vas a aguantar tengo que cambiar aquí vas a manualmente poner el hilo para aguantar pero no solamente eso vas a querer coser hacia el frente pero para sujetar las dos telas le das hacia atrás y vas a seguir en todo el borde y aquí pueden ver porque es importante que yo deje ese cuarto de pulgada cuando lleguen al final nuevamente llegas al final hacia atrás nuevamente y para el frente esto lo vas a hacer con las tres piezas y aquí para que lo vean y ahí está el cuarto cuando hayas terminado de coser las tres piezas como ven aquí ahora vamos a montar las tres piezas para terminar de coser yo también voy a utilizar este elástico que lo voy a poner por el lado y quieres tomar la tela negra y abrirla y quieren poner esta tela encima una de las telas encima que quede exacta cuando la tengas así yo lo que voy a hacer es que voy a pillar con un pin el elástico yo estoy usando este elástico porque es más cómodo pero puedes usar otro elástico y lo voy a pillar aquí vean como la parte del dibujo está para arriba y es un poco complicado entonces lo voy a hacer en el otro lado también pero este para demostración entonces esta la quiere poner al revés ven tenemos la negra que ven aquí tenemos el diseño hacia arriba y este vuelve a como decimos por ahí a besar el diseño y vas a amarrarlo cuando lo tengas todo sujeto a vuelta alrededor tú vas a necesitar coser pero en este caso necesitas dejar una área abierta cuando yo termine aquí les voy a enseñar qué área deje abierta por qué y entonces nos ponemos a coser ya tengo toda la parte sujeta yo lo que voy a empezar a hacer es yo voy a empezar a coser desde aquí desde aquí específicamente y voy a dejar esta área más o menos como una pulgada aquí sin coser voy a empezar a coser aquí y le voy a dar la vuelta completa hasta llegar aquí nuevamente acuérdense acuérdense que si van a coser con máquina tienen que estar seguros que su elástico la máquina lo está sujetando yo lo que hago en las esquinas hago un zig zag para estar segura no sé cuán claro se vea pero si pueden ver yo no empecé desde esta esquina a coser voy a empezar desde aquí o sea voy a dejar un área libre para después voltear el trabajo tengo puesto el elástico aquí debajo no sé si lo pueden ver aquí y ya lo he pillado con el pie de la máquina yo le voy a hacer un zig zag porque prefiero un zig zag para poder entrelazarlo lo voy a hacer manual dos veces y le voy a dar para atrás para poder coger ese elástico bien cuando llego aquí lo que voy a hacer es no voy a cortar voy a seguir el borde y así vas a continuar hasta llegar nuevamente a la parte que dejamos abierta si lo pueden ver aquí ve que aquí está cocido y esta parte la vamos a dejar abierta hasta la otra esquina cuando ya hemos cocido todo yo voy a cortar todos esos hilos aquí pueden ver aquí la apertura que dejamos ven lo que quieren hacer ahora es con cuidado vas a sacar el elástico y le vas a dar vuelta no sé si lo pueden ver aquí o no vuelta pero está está al revés ahora y lo quieres poner al derecho tienes que tener mucho cuidado para que no rompan la mascarilla entonces para que te quede bien por dentro puedes yo voy a usar esto le haces así verdad y aquí puedes ver como queda la tela que te va a tocar la boca la negra y la otra tela por afuera y ves como quedaron los elásticos por fuera ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser toda la vuelta alrededor para entonces sellar esta también aquí pueden ver la mascarilla terminada la sellé por ambos lados el elástico queda bastante sujeto ahora como la había enseñado ayer miren voy a utilizar esto otra vez y lo que quieren estar pendientes es que no salga para el frente ven como no sabe sin embargo adentro ves así que si tú toses y afuera completamente seco miren la diferencia por eso utilicé para hacer esta mascarilla la misma tela para que puedan ver la diferencia como se ve espero que esto los ayude acuérdense de por favor si pueden donarle a nuestros hospitales aquí en Puerto Rico en cualquier otra parte que estén viendo este video para poder ayudarnos todos esta es la mascarilla que voy a compartir con ustedes hoy para que puedan ver cómo es elaborada quiero dejarles saber que no es una N95 no es nada comparado a una N95 pero ahora mismo los gobiernos están diciendo que deberíamos usar máscara esto es una máscara que puedes hacer en casa les voy a pedir por favor si van a elaborar estas máscaras acuérdense de nuestros enfermeros enfermeras paramédicos doctores todo personal que trabaja en hospitales pero también acuérdense de los policías que están en la calle acuérdense de los que recogen en la calle estos son estas son personas que están expuestas esto no nada más podemos pensar en una comunidad pero en todos si pueden donarles si les sobra algún material que están no 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 no